Hola, te invito a ver las actividades más relevantes de la Secretaría de Economía y del Trabajo de los últimos días. En Chiapas se están cimentando las bases para un crecimiento económico sostenible. Actualmente se encuentra en proceso de una transformación trascendental en materia económica, afirmó el secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Salazar Estrada, durante la glosa por el sexto informe del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, al comparecer ante las y los diputados integrantes de las Comisiones Legislativas de Trabajo y Previsión Social y de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, resaltando la importancia del trabajo coordinado entre los sectores gubernamental, privado y académico en pro del desarrollo económico y bienestar social de las familias chiapanecas. En representación del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo asistió a la toma de protesta de Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula para el periodo 2024-2027. Posteriormente lo acompañó en su primer evento sostenido con representantes de los sectores empresarial, académico y productivo, autoridades de los tres niveles de gobierno y de seguridad, respaldando su gestión con el compromiso de trabajar por el bienestar y desarrollo económico de Tapachula. En el marco de la conmemoración de los 15 años de fundación de la estrategia marca Chiapas y con la finalidad de fortalecer la iniciativa para ser reconocida como marca territorial, el secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Salazar Estrada, encabezó la inauguración del taller Iniciativa Cluster para la Estrategia Marca Chiapas. Esta iniciativa se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado con el clúster turístico Barreando Puebla. En San Cristóbal de las Casas, el secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Salazar, acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la entrega de apoyos del programa Equipamiento Productivo para el Impulso y Fortalecimiento del Empleo 2024, con la finalidad de impulsar el emprendimiento y el autoempleo en beneficio de 122 personas de la región Alto Sotzil-Celtal, quienes podrán iniciar o consolidar un negocio lícito, viable y rentable que les permita generar ingresos. Esto fue todo, nos vemos en la próxima.